Y Rico, nuestro experto en demoliciones. Rico destruyó esa silla por simple diversión. Sin ninguna razón. Y ahí está a cabo. Es, eh, él es nuestro, no sé, secretario. Diagonal, mascota. Bonito. Y gordito. Lo siento. A ver cómo manejan esto los bonitos y gorditos. ¡Ah! Linda puerta de mascota. Cuartel general de la ráfaga polar. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Vaya, vaya, vaya! No está nada mal esta pocilga, clasificado. Gracias. Ese no es mi nombre. Nada. Hoy. Gracias, secretario. Atención, pingüinitos. La mejor forma que tenemos de proteger animales indefensos como ustedes es llevando al Dr. Salitre ante la justicia. Estuvieron en su submarino, así que necesito escuchar todo lo que saben. ¡Yeehú! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! Díganme todo lo que saben ahora. ¡Ok! Apuntars. No confíes en un holandés en una pelea de tulipanes. Tulipanes. Canadá, entrena en secreto un batallón de pies grandes. Los perros calientes solo tienen un 17% de perro. No todo lo que saben, solo... ...todo lo relacionado con su secuestro en manos del Dr. Salitre. ¡Ah! Nos lo hubieras dicho. ¿Qué? Mi equipo descubrió que el Dr. Octavio Salitre en realidad es un individuo conocido como Danilo. ¡Dave! Como Dave, el pulpo. ¿Un pulpo? No, el Dr. Salitre no es un pulpo. ¡Es él! ¡Un pulpo! En efecto, eso es justo lo que nuestra inteligencia dice. ¡Suéltela a la oveja! Pero lo que no podrían saber es que el laboratorio del Dr. Salitre en Venecia está desarrollando en secreto un arma mortal. El suero de medusa. Ah, pero lo que ustedes ignoran es que Dimas... ¡Dave! Dave no va a usar su güero de merluza. Suero de medusa. Suero de medusa. ¡Contra nadie! Esa parte es correcta. ¡Muéstrales, Rico! ¿Ustedes le quitaron el suero de medusa? Le quitamos el suero, fuimos los héroes, hicimos su trabajo. Llámalo como quieras. ¡Demian! ¡Dave! ¡Dave! ¡Dave se infiltró en nuestro sistema! ¿Por qué no lo oigo? ¡Este... ¡Hey! ¡Tu micrófono no está encendido! ¡Presiona el botón con el dibujo del micrófono! ¡Siempre que llamo a un villano, tiene que pasar esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya te oímos! ¡No lo tolero! ¡No te vemos! ¡Siempre pasa! Es como hablar con mis padres. ¡Todo a las semanas es lo mismo! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Ahora en qué estaba! ¡Saludos! ¡Ráfaga Polar! Veo que ya conocen a mis queridos compañeros. ¿Nunca fuimos queridos? ¡Nunca hubo amor! ¡Entrégate, David! Estás desarmado ahora que te quité tu amado suero de medusa. ¿Eh? ¿Tú? ¡Tú no se lo quitaste! ¡Se acabó! ¿Que se acabó? ¿Entonces? ¿Por qué estoy amando? ¡Horroro! ¡Ah! ¡Tal vez para mostrarles esto! ¡Eso es demasiado! Suero para cuatro pingüinos. ¡Ah! ¿Creyeron que hacía todo esto solo por ustedes cuatro? ¡No! ¡No, no, 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 no! Solo es el inicio. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a hacer unas compras. ¡Para la venganza! Esperen, ¿cómo se...? ¿Cuál presionó? ¿Es el rojo? ¿O... ¿Qué hay que era? ¿Qué no es este? ¡Alerta entrante! ¡Muéstranosla! El zoológico de Berlín. Desaparecieron 50 pingüinos. ¡Debe estar raptando a otros pingüinos! ¡Seguro bonitos y gorditos! ¡Hay que proceder! ¿Qué? ¡Todo el mundo! ¡Al centro! ¡Montaña! ¡Alista el jet! Iniciando el protocolo de la ráfaga Polar Z. ¡Robaron más pingüinos del zoológico de Londres! Ahora, muchachos, llegó la hora. La misión por la que nos hemos preparado todas nuestras vidas. Derrotaremos a Dave o moriremos en el intento. ¡Kowalski, cancela nuestra improvisación! Rico, equipamiento. ¿Gabito, haz eso que me encanta. ¡Aún es gracioso! ¡Kipper, buenas noticias! ¡Nos van a reponer la clase! ¡Señor, el jet está listo! ¡Así me gusta! ¡Igual que en el Super Bowl XIX! ¡No toquen mis cosas! ¡No! ¡Esta misión no es para un patético montón de inútiles pingüinos! ¿A quién le dijiste patético? ¡Ya basta! ¿Ves, Rico? Por eso no puedes tener cosas caras. ¿Sabes? También soy bastante bueno con las computadoras. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.